La aventura de vivir comienza con la osadía de soñar. Hoy voy a soñar que soy una jineta, que me pongo en un caballo así y lo voy a hacer de la mano de expertos aquí en el Bierzo, Hípica del Bierzo, en Campo Naraya, Filipe responsable. Hoy vamos a vivir una aventura a todo gas en un caballo. Sí, buenos días. Bueno, cuéntanos, vosotros desde aquí lleváis trabajando muchos años, intentáis manifestar esta pasión que llevas tú en la sangre desde hace muchísimos años, la de la Hípica, ¿no? Sí, tenemos aquí la Escuela de Higitación de Campo Naraya con nuestros alumnos y bueno, hacemos varias actividades, saltos, doma, volteo y bueno, claro, rutas por el Bierzo. Hoy vamos a hacer una ruta por el Bierzo porque es una buena manera de explorar la montaña en estado puro que tenemos aquí en la comarca. Sí, claro, el Bierzo es uno de los sitios más bonitos de España, entonces creo que hay que visitarlo, hay que verlo y recogerlo a caballo que es otro punto de vista, ¿no? Voy a conocer a tus alumnas que están por aquí, algunas, ¿qué tal, Claudia? Bien. Bueno, y Lorena también. Hola. Bueno, vosotras ¿cuántos añitos lleváis más o menos montando a caballo? Cinco. Cinco años, ¿y tú? Yo dos. Dos. Bueno, ¿y qué se ha convertido en esto en vuestra vida? ¿Es una pasión, es un hobby? ¿Cómo lo veis? Pues una gran pasión que no podría vivir sin ella. ¿Sí? Porque ya montar a caballo es un estilo de vida, podemos decir. Sí, completamente. Bueno, vosotras casi cada día venís aquí donde cuidáis a vuestros caballos, ¿qué es lo más importante para vosotras? Pues... Disfrutar con el caballo, de alguna manera comunicarte, ¿verdad? Esa interacción, le llegas a coger un cariño como si fuera un miembro de la familia. Sí, una persona. ¿Este caballo, por ejemplo, cómo se llama? Cerrado. ¿Y él te hace caso cuando tú le das órdenes? Sí. Bueno, chicas, vosotras nos vais a acompañar hoy en esta ruta por el Vierto, ¿estáis preparadas? Claro. Sí. Bueno, pues choca las cinco ahí, que nos vamos a poner manos a la obra. Filip, ya estamos enfundados con lo que es necesario. Y tú, para aquellos vercianos que nunca hayan experimentado un paseo a caballo, ¿qué les dirías? ¿Es posible si, por ejemplo, uno no sabe nada de hípica? Sí, lo mejor es venir primero a unas clases y, como hiciste tú, Mónica, en el año pasado, y a partir de ahí, después de unas clases, ya se puede dar un paseo. Pero yo creo que hay que tener bases. A ver, es subir a un animal que se mueve y, por lo menos, sabe lo que es el paso, el trote. Ya no digo el galope, pero por lo menos el paso y el trote hay que tener nociones de la posición académica y todo más. Filip, pautas básicas para ser un buen jinete, para convertirte ya en alguien profesional. ¿Qué es lo que hay que tener muy claro? Pues muy claro el amor del animal. Eso, en primero, está clarísimo. El respeto del animal, porque son como nosotros, ¿no? Sienten y piensan y también tienen memoria. Y a partir de ahí, pues disfrutarlos mucho, con mucho respeto, eso, y saber trabajar con ellos. Con tranquilidad, con senilidad y, bueno, que el caballo es nuestro espejo, al final. Y lo que tenemos es que transmitirle nuestra tranquilidad para que ellos se relajen mucho y nos den todo con mucho corazón, que lo hacen siempre. Pues me tomo nota yo también de estas pautas, tranquilidad y pasión y amor hacia estos animales, que yo ya la tengo. Me acompañas hacia aquí, con las chicas, porque ahora ya sí comienza esta aventura, nos vamos a montar a campallo. Así que, ¿nos acompañas? Me acompañas. Bueno, pues ya habéis visto en esta ruta por el Bierzo, esto es un plan divertido, diferente, una aventura, y una forma de sentir también la naturaleza de nuestra comarca. Porque, Filip, hay muchos lugares y muchas rutas que explorar. Sí, por aquí, efectivamente, es un sitio idóneo para hacer rutas, para hacer paseos. Estamos aquí en el medio de la naturaleza y, bueno, tanto, perdón, por el Bierzo Alto se puede ir hasta los Ancares, por ejemplo, que ya fuimos a una ruta de cuatro días. La última que hicimos ha sido un poco larga, fuimos hasta Vega de Espinareda y, bueno, lo hicimos en dos días, pensábamos hacer en un día, pero fue un poco difícil. Porque se tiene agujetas luego, después de estar montando mucho a caballo, si uno no está acostumbrado. Claro, sí, sí, se queda con agujetas. Normalmente, paseos largos, así, vamos con gente ya un poquito confirmado. La gente, sí, que ya sabe un poco montar y está acostumbrada. Pero, bueno, se hacen rutas de una hora, dos horas, media jornada o jornada entera y vamos a comer por ahí o en la montaña o bien en un sitio rural bonito. Un buen plan, empezar a disfrutar de la naturaleza del Bierzo montando a caballo con otra perspectiva y acabar una jornada compartiendo una mesa, una comida y un buen baño. Sí, nos bañamos también en el río de vez en cuando, en el Cuba, por ejemplo, que es un río con sitios muy bonitos. Y, bueno, hay por aquí playas fluviales un poco por todo. Estaba hablando de Vega de Espinareda, es un sitio que tiene playa fluvial, por ejemplo. Pero, bueno, tenemos Toral de los Vados, tenemos, bueno, una variedad. Una infinidad de rutas. Bueno, yo sé que tú, aunque hayas nacido en Francia, te consideras berciano y amas mucho esta tierra. ¿Por qué? Sí, sí, de corazón, porque es uno de los sitios más bonitos que he visto yo en mi vida y me siento muy bien aquí en el medio de la naturaleza, me corresponde mucho. La naturaleza del Bierzo es algo salvaje, ¿verdad? Hay muchos rincones y muchas cosas que tenemos al lado de casa y que animamos a todos a que salgan a descubrirlas. Sí, sí, aquí tenemos de todo, montaña, ríos, buen tiempo, buena fruta y de todo. Y buena gente, ¿qué más se puede pedir, verdad? Buena gente como estas chicas que me han acompañado en esta ruta, ¿cómo lo habéis vivido? ¿Bien? Bien, bien, sí. Vosotras seguro que vais a seguir todo el verano dando clases de equitación y superándoos poco a poco. Sí, claro. ¿Tenéis en perspectiva dedicaros a esto de forma profesional, apuntaros a clases, a competiciones para poder competir en el futuro, quién sabe? Yo sí, yo quiero competir y quiero en el futuro poder jugar en la ética, sí, me gustaría este mundo. Bueno chicas, vosotros, a todos los jovencitos también que nos ven desde casa, que tienen vuestra edad, si tienen en plan curiosidad por este mundo pero todavía no lo han probado, ¿qué le diríais? Pues que se animen porque es increíble. Es un mundo muy bonito. Pues una experiencia para no olvidar, ya veis que estamos aquí bien reunidos de estos caballos en la comarca del Bierzo y mi consejo es que si quieres vivir y sentir cosas diferentes, haz cosas que nunca has hecho. Así que vamos, ¿no? Al trote, al galope, adelante. ¡Suscríbete!